Hoy es tu día, tú vas a disfrutar de un vídeo que he preparado con muchísima ilusión Muchísimos drops, muchísimas megacajas Hoy es el último día donde vamos a poder abrir megacajas Y tengo muchas ganas de abrirlas contigo Así que vamos mi gente Por cierto, mañana llega ya la nueva temporada Desde ahora te estoy dando las gracias por usar mi código Gracias por el apoyo Y ahora vamos al estudio Bien, ya estoy por aquí por el estudio Y te comento que hoy es un vídeo súper exclusivo Súper único, es el último día de la temporada Y vamos a abrir tanto megacajas como drop Eso nunca antes había pasado en toda la historia de Brawl Stars Y hoy tenemos 29 drops y megacajas que he coleccionado durante todo el evento Han sido 13 ¿Qué abrimos primero? ¿Los drops o las megacajas? ¿Los drops o las megacajas? Por favor, escriban en los comentarios qué es lo que más te gusta ¿Drop o megacaja? Claro, es que la megacaja está bien refacherita Y te pueden tocar un montón de cosas Pero claro, no se puede comparar con un drop legendario Es que un drop legendario es brutal Bueno, por aquí tengo 50 créditos Que vamos a empezar conociendo la fama que tengo A ver si subo de fama A ver si me toca alguna de las skins De rico soberano Y completo la colección Actualmente me queda La de rico soberano de la gema Que es la skin Como esta, pero en morado A ver si hay suerte, amigos A ver si hay suerte Vale, empecemos con algunos drops Por ejemplo, hasta llegar a 15 Vamos A ver si hay algún legendario, amigos Os deseo también muchísima suerte a vosotros En vuestras aperturas Como ya sabéis Hoy es el último día del evento Ya finaliza el Brawl Classic Que así se llama este evento Y se irán las cajas ¡Uy! ¡Toma! Gacha gratis Se irán las cajas Volverán Porque mucha gente me lo ha preguntado Porque tú eres el protagonista Y siempre leo tus comentarios Así que, amigos Volverán las cajas ¡Otro mítico! ¿Vamos? ¡Uh! Vienen fuertes los míticos hoy Bueno, pues volverán Puede que sí Porque ya la han vuelto a incorporar en el juego Después de eliminarla Y eso es Una nueva progresión Que puede que llegue Pues, yo que sé Pues para un evento Esto, por supuesto No es Información oficial Estos son conjeturas Que yo estoy haciendo Creo que una vez Que han vuelto a colocar Las cajas Podemos volver a tener Cajas En algún sitio Como sorpresa O incluso O incluso Espérate Que estoy pensando Que podrían poner Megacajas En los premios Por predicciones Porque también tenemos por aquí Un montón de premios Estar por las predicciones Que ya eran las últimas Las predicciones De la página De Brawl Star Event Donde vemos Las finales mensuales Para ser El campeón del mundo De Brawl Star Y tengo por aquí Un montón de mensajitos Donde tenemos El primer drop legendario Todo el mundo dando like Si les gustan los drops legendarios 3, 2, 1 ¡Vamos! Una hipercarga De uno de mis brawlers favoritos ¡Ventisca! 5.000 de oro Que me acabo de ahorrar Y estos eran los drops Que conseguís Simplemente Prediciendo Animando Y respondiendo Preguntas En Brawl Star Event ¿Vale? Que es una página web Bastante chida ¡Vamos mi gente! ¡Épico! 200 de oro A ver si tengo suerte Y me tocan La megacaja Con las 100 gemas Hay megacajas Que tienen 100 gemas Ojalá amigos Ojalá tengamos Esa suerte De que en alguna megacaja De esas 13 Que he podido coleccionar Para el día de hoy Y abrirla junto a ti Me toque Una 100 gemas ¡Un paquete de 100 gemas! ¡Sería increíble! ¡Sería increíble! La verdad es que es el mejor Lo mejor que te puede tocar ¡Vale amigos! Voy a recoger este spray Que la verdad es que está Muy muy guapo Y ahora vamos a abrir Los últimos drops Que tengo por aquí En el pase La verdad es que he llegado A 29 drops Y está muy muy chido Los vamos a poner al máximo A abrirlos ya ¿Por qué? ¡Uh! 200 créditos A ver si subo hoy De fama solar Por favor Me quedan Miles de créditos Para subir Pero bueno Solo son 3000 Solo son 3000 Aparte de todos los drops Que estamos abriendo al final También voy a abrir Todos los drops Del Brawl Pass gratis ¿Vale? Que tenemos un montón de drops En la parte de abajo Mañana ya empieza La nueva temporada Y tengo un montón de ganas La temporada De la pintura Que por cierto Mañana También llega el nuevo Brawl de Clancy ¡Dios! ¡Qué emoción! ¡Tantas cosas! ¡Dios! Por cierto Gracias a todos los que usáis El código Aniquilo Lo he dicho al principio del vídeo Pero es que Os tengo que dar las gracias Siempre Soy los mejores ¿Vale? Vamos a abrir de dos en dos Los premios Ya son los últimos premios Los últimos drops Vamos a ver si nos toca algo bonito Al final del pase Ya sabéis que todos tenemos Un drop legendario gratis Que eso la verdad Es que mola bastante Como veis Voy abriendo dos dedos Que eso le da mucho dinamismo al vídeo Nos tocan puntos de fuerza Nos toca oro Pero lo que yo quiero Es que me toque más skin Necesito más skin, bro ¿Dónde están las skins de los drops? ¿Una skin en algún drop? No Porque ¡Uy! Me ha tocado el spray de Draco ¡Grande! Lo he visto Lo he visto por un segundo Lo he visto De suerte Ahí tenemos especial Ahí tenemos super especial ¿Vale? Venga, seguimos Que ya vamos por la marca 25 27 Vamos, vamos, vamos Me tocará otro legendario Antes de llegar A las marcas Número 50 Del Brawl Pass Vamos a ver Epico, mítico ¡Ah! Se queda en super especial Vale Vosotros habéis completado El Brawl Pass ¿No? Hoy es el último día Como no lo completáis hoy Ya no lo vais a poder completar Yo por supuesto Todas las misiones Las he realizado Y he llegado Al máximo que se podía Ahí, a tope A mí me gusta preparar Para ti El mejor vídeo posible ¿Vale? Por eso he conseguido Todos la... Hay unos cuantos créditos He conseguido Todas las fichas Para las megacajas He conseguido Toda la experiencia Para el pase He conseguido Todo lo posible Durante todo el mes Para que disfrutemos Juntos de esta Mega apertura De drops Y megacajas Dios, que emocionante Vale Creo que ya llega El drop legendario Efectivamente Drop legendario Es el segundo Que vamos a abrir En este vídeo Voy a intentar Adivinarlo 3, 2, 1 Le voy Ah, suena como A puntos de fuerza Uy, blines Bueno, pues mil blines Que se van a la zona De los blines Que tengo 27.000 blines Por favor Que alguien comente Que hago con 27.000 blines Por cierto Tengo aquí Una megacaja gratis Venga Vamos a abrir La primera megacaja Y luego abrimos Las 13 megacajas De conseguir Todos los días fichas Vamos Algo bonito Un 4 Por favor Por favor Que en alguna De estas megacajas Esté Rico soberano De la gema Vamos Vamos No brilla No brilla Y tampoco está El paquete De 100 gemas Bueno, experiencia Punto de fuerza Etcétera Así que amigos ¿Qué hago con 27.000 blines? ¿Qué me compro? ¿Puedo terminar ya La colección de reacciones comunes? Ah no, sí Ya la terminé hace tiempo Puedo terminar La de especiales O la de reacciones épicas Ojo, cuidado Puedo comprar por aquí Ah, voy a comprar Este de Spike Me apetecía Gastar unos cuantos blines Vale amigos Ha llegado el momento definitivo Voy a abrir 13 megacajas Y alguien dirá Aniquilo ¿Por qué no llegas A la 14 megacaja? Amigos Solamente me quedan Dos fichas Y no se pueden conseguir Me he quedado ahí A dos fichas Broestar Yo realmente me esperaba Que en el último día Colocaras misiones especiales O una megacaja gratis El último día del evento Y no hemos tenido nada gratis Amigos Ha llegado el momento 13 megacajas ¡Yeah! Todo lo tenéis en mi vídeo de YouTube Vale Vale Se confía Se confía Un 3 Se confía Se confía Por favor Lo que no me ha tocado Que me toque ya Vamos Un 4 No Ni el paquete de 100 gemas Por favor El paquete de 100 gemas El paquete de 100 gemas Por favor El paquete de 100 gemas Aunque sea lo único Que me toque Por favor Por favor Un 3 Vamos Vamos 100 gemas 4 gemas Vale No pasa nada ¿Cuántas megacajas llevo ya abiertas? 4 Un 6 Un 6 Un 6 Rico Rico soberano de la gema Por favor Proletar No me falles No me falles He jugado todos los días al evento He conseguido todas las fichas Hay un 3 brillando ¡Le doy! Uy Bueno Por lo menos a Shelly Estelar Que personalmente pensaba que no me iba a tocar Vamos a ver que más hay La reacción Y creo que ahora el spray Ah no El icono de jugador Buenísima Bueno Por lo menos hemos conseguido una skin muy muy guapa Esta skin es un Esta skin es un recolor De la que daban antes por conectarse al Supercell ID Cuando salió global el Bromstar en el 2018 ¿Vale? Así que bueno La verdad que está muy guapa tenerla Pero no es tan exclusiva como la que os voy a enseñar al final del vídeo Vamos ¡Vamos! 3 ¿Dónde está mi rico soberano o mi paquete de 100 gemas? Necesito el rico soberano Un 2 Un 2 Ni gemas han salido ahí Ni una gema Veamos ¿Vamos? ¿Dónde están las gemas? Se me van a acabar las megacajas Bromstar Bromstar ¿Eh? Confío en ti No, no, no Una gema Una gema A esto le faltan dos ceros amigos Dos ceros ¿Dónde está mi paquete de 100 gemas? Tengo miedo eh Creo que si pulso la pantalla ya no tenemos más megacajas A ver Uf, menos mal Una más Una más Las últimas megacajas que vamos a abrir en toda la historia de Bromstar ¿Vamos? Un 4 3 2 1 Una gema otra vez ¿Por qué no me da el paquete de 100 gemas? Creo que ya es la última amigos Es la última Es la última Es la última Vamos a verlo Una más Una más Menos mal Menos mal Es que ya estamos en la recta final de las megacajas Hoy termina el evento clásico de Bromstar Y después de estas megacajas no se sabe si volverán amigos Hay que aprovechar al máximo 6 gemas Y ahora ¿Otra megacaja? Pero bueno Pues sí que farmeé cajas Sí que farmeé megacajas Un 3 2 1 El paquete de 100 gemas Ni gemas Vale Creo que ya si es la última Es la última Una pena que no pongan Cuántas megacajas he abierto en total Si alguien quiere seguir abriendo megacajas en el último día Que recuerde que aquí está el lote de las megacajas Que son ofertas de 2 megacajas por 79 gemas Y bueno Si te has quedado con las ganas O estás buscando esa skin de rico soberano Que aún no te ha tocado Aquí puedes tener esa pequeña oportunidad